Una vez has instalado Drupal, lo primero que hay que hacer, es configurarlo en tu idioma. En nuestro caso, al español. Una buena ayuda, es la página de Drupal Hispano, donde podrás encontrar todo aquello que te interesa de este potente CMS. En la barra superior de menús, seleccionar modules, y dentro de este, activar las casillas de, Locate, y, Content Translation. Guardamos la configuración con, Sade Configuration. Sade Configuration. Para seleccionar el lenguaje español, abrir el menú Configuration, y, dentro del apartado, Regional en Languaje, seleccionar el país del idioma, y, guardar la configuración con Sade Configuration. También, dentro del menú Configuration, y, dentro del apartado, Regional en Languaje. Pulsar sobre el lenguaje, para añadir el idioma. Activar las casillas en Able, y, Defaults. Guardar la configuración con Sade Configuration. Para descargarnos el módulo de nuestro idioma, ir a esta página de descarga, donde encontraremos el fichero de traducción al español, con extensión P, O. Nos descargamos el correspondiente a la versión de Drupal, que tenemos instalada. E, Defaults. Volvemos de nuevo al menú Configuration, y, dentro del apartado, Regional en Languaje, seleccionamos Translation, y, luego, Import, Importar, desde donde subiremos el fichero que acabamos de descargar, con la extensión, es, punto, p, o. Al guardar la configuración, en unos segundos, y sin necesidad de hacer nada, la interfaz nos aparecerá en castellano. Gracias por ver el video. Para finalizar, dentro del menú Configuración, y, en el apartado Regional e Idioma, pulsaremos sobre Opciones Regionales, para configurar nuestra fecha, y, hora actuales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.